Con el objetivo de reducir las brechas de acceso al servicio de electricidad en personas de escasos recursos, se implementó la oficina itinerante Enosa Móvil. Enosa Móvil traslada la atención presencial y descentralizada a zonas rurales y asentamientos humanos, pensando en aquellos usuarios y potenciales clientes que no pueden desplazarse hasta las oficinas de atención. Con esta iniciativa se brindan ampliaciones del servicio a nuevos clientes, se individualizan suministros en bloque, se brindan facilidades de pago, se reaperturan suministros y se formalizan conexiones, mejorando las condiciones de vida de más personas. Durante el año 2022, se beneficiaron 2.076 ciudadanos de zonas rurales de la región Tumbes. Enosa, estamos contigo.